El 9 de abril es una fecha fundacional, es un hito en la historia del conflicto armado colombiano. El 9 de abril de 1948 fue asesinado el gran líder liberal Jorge Elígecer Gaitán. Desde entonces los historiadores recuentan la llamada época de la violencia, desde mediados de la década de 1940 hasta finales de la década de 1950. Más de 200.000 colombianos perdieron la vida en esa época de la llamada violencia que se inició el 9 de abril de 1948 con El Bogotazo. Hoy, en el Día Nacional de la Solidaridad, de la Memoria de las Víctimas del Conflicto Armado, honramos su tenacidad, honramos su generosidad, honramos lo mucho que nos han enseñado, honramos cómo sanar las heridas, cómo construir memoria, cómo no olvidarnos de lo que pasó, no para quedarnos allí en una lucha eterna de odios y rencores, sino para superarla con reconocimiento, con respeto, honrando la verdad de lo que pasó y superando esos hechos y construyendo cada día un país que honre a cada colombiano, que evite que los hechos dolorosos del conflicto armado vuelvan a ocurrir en nuestro país. Desde el 2012, con la expedición de la Ley 1448, que reconoció a las víctimas del conflicto armado, reconoció su dolor, pero sobre todo reconoció sus derechos, derechos que tenemos que honrar, que cuidar, que proteger todos los días. Cerca de 8 millones de colombianos han sido víctimas del conflicto armado colombiano. Más de 7 millones de ellos fueron víctimas de desplazamiento forzado. Cerca de 1 millón fueron víctimas de homicidios, de miembros de sus familias. Algo más de 165 mil colombianos fueron víctimas de desaparición forzada. Más de 10 mil colombianos fueron víctimas de torturas en el conflicto armado colombiano. Y aproximadamente 35 mil colombianos fueron víctimas de secuestros. A todos esos colombianos, a las más de 8 millones de víctimas de nuestro conflicto armado, las honramos cada día con nuestra solidaridad, con nuestro respeto, con el respeto y la honra a su memoria, a su construcción de memoria, con la honra y respeto a sus derechos, que trabajamos por hacer plenos cada día. Bogotá decidió ser, en este cuatrenio, epicentro de paz y reconciliación de Colombia. Queremos que no solamente las casi un millón de víctimas que hacen parte de nuestra ciudad-región, de Bogotá-región, de la región central de Colombia, tengan satisfechos sus derechos. Queremos que los 8 millones de víctimas puedan tener satisfechos sus derechos en toda Colombia. Que desde aquí, desde su capital, desde la capital de Colombia, logremos ser el mejor hogar de todos los colombianos, de todas las víctimas cuando nos necesitan. Logremos ser el epicentro de construcción de memoria, con respeto, con todas las voces. Logremos ser un ejemplo de liderazgo, de ejecución de un plan de desarrollo con enfoque territorial. De hecho, dos vamos a hacer en Bogotá-región. Uno, en el límite entre Bogotá y Soacha, de carácter urbano, y otro, rural, en nuestra localidad rural, la localidad de Sumapaz. Esperamos que esos dos PDE, más todas las acciones de nuestra Consejería para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación en Bogotá, logren resarcir los derechos de las víctimas. Logren reconstruir su memoria. Logren hacer respetar, hoy y siempre, sus derechos. Cada día, cada año, cada 9 de abril, refrendemos nuestro compromiso con las víctimas del conflicto armado colombiano. Recordemos su dolor para honrarlo, su memoria para respetarla, sus derechos para hacerlos cumplir. Eso es ser epicentro de paz y reconciliación. ¡Gracias!